Cuando tú estás enamorado, luces hasta 60% más atractivo. Puede que me equivoque con la cifra, pero por ahí va. ¿Qué interesante? ¿No te ha pasado que cuando estás soltero pareciera que nadie te voltea a ver? O dices tú, pues no tengo pegue. Pero ahora que estoy enamorado, estoy dentro de una relación. Cuando el plato tiene dueño, todos tienen hambre. ¿Qué pasa? Porque ahora que estoy enamorado y estoy en una relación, yo recibo invitaciones, se me quedan viendo sonrisas, me coquetean. Pues es que te ves hasta 60% más atractivo o atractiva. Y eso se nota. Las personas lo notan porque tú estás ahí con la cara resplandeciendo. Dice la palabra de Dios que el amor embellece al rostro. Traes una buena actitud, traes una excelente autoestima, te sientes capaz, seguro de ti mismo. Entonces, si quieres lucir más atractivo, enamórate, pero de ti mismo, empieza por ti. Ten una sana relación contigo mismo. Háblate hermoso, consiéntete. Construye un amor propio que sea inquebrantable. Construye límites sanos que sean tan altos como murallas, que protejan un templo sagrado como lo es tu corazón. Centro de Son. ¡Gracias!